Hola Brecomuníacos, mi nombre es Juan Pedro, yo os voy a enseñar a como montar un escritorio en un buen campo de fútbol Escuchad, Julio, si tú no sabes hablar inglés Muy buenas chavales, hoy tenemos un nuevo vídeo, un nuevo reto aquí en el nuevo en el canal Tenemos un reto muy especial llamado Fortnite Channel ¿Sabéis en qué consiste? Vamos allá Gracias Guille, como ha dicho, es un Fortnite Challenge ¿Qué quiere decir? Que tenemos 5 tiros cada uno, 2 rondas Y quien falle, igual tendrá que elegir el baile del Fortnite Ahí los dejo chicos Chicos, empiezo yo tirando, en mi turno, 5 tiros en la primera ronda Vamos a ver, si fallo, tienen que elegir mis compañeros un baile del Fortnite Allá vamos chicos, vamos para el primero ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Segundo tiro, allá vamos! Me toca el baile del Fortnite Chicos, he fallado, tienen que elegir ellos el baile del Fortnite Ahora lo veis Tercer tiro, allá vamos ¡No, tío! ¡Es que estamos hablando de la pelota, tío! Madre mía, otro baile del Fortnite, ¿no? Dos baile del Fortnite Pero este es el cuarto tiro, no lo voy a fallar Tío, es que es muy complicado Otro baile del Fortnite Ya van tres, pero bueno, hay muchos bailes Espero que ellos también les toque bailar Último tiro ¡No! ¡No! ¡Contra! ¡No chicos, cuatro baile del Fortnite! Quiero ver al siguiente Bueno chicos, mi compañero Kevin Ha tirado cinco, ha fallado cuatro Así que son cuatro baile Que luego decidiremos cuál tiene que hacer Y ahora es mi turno Espero meter casi todo Porque yo soy arrítmico bailando Y os vais a reír mucho Así que... ¡Vamos a ello! ¡Ahí está! Para negro porque no se ha colado ¡Otra vez! Nada, bueno chicos He fallado dos Así que un baile Bueno, seguro que me ha pondrado Lo más gracioso Porque soy arrítmico Así que... ¡Vamos a llegar a este fin! Bueno chicos Mi turno No quiero bailar, tío Así que vamos a intentar marcar ¡Vamos! Ahí está, mira ¡Baila a todos! Ahí está ¡Chao, bueno! Primer baile chicos Mal vamos, eh Yo soy Guille canta No Guille baila ¡Hostia! Hay que ganar menos a Kevin Ahí está Bueno chicos Conclusión de la primera ronda Dos bailes Cuatro bailes Y cuatro bailes Vamos a verlos chicos Vamos a hacerlos ahora En la primera ronda Y luego en la segunda Va a haber más Pero bueno Vamos a ver los primeros bailes Vamos a verlos Chicos, me toca Primer baile Decidme Hilo dental Os lo vamos a poner aquí Más conocido como el suiz Así que... ¡Dentro música! Bueno chicos El segundo baile va a ser Fresh Lo ponemos aquí ¡Dentro música! Chicos, el tercer baile El predeterminado es Fortnite Para ganar 10 de 10 de 12 El que viene es gracias ¡Dentro música! Chicos, el último baile Es el gusano Chicos A verlo ¡Jajaja! 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 Chicos Este es turno bajo Tengo los bailes solo Pero bailo con el culo Así que... ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Fresh ¡Alla va! ¡Venga! ¡Váleme la música! ¡Jajaja! 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 ¿Qué haces? ¡No sé! ¡Lamentable! ¡Eso es fino! ¡Jajaja! Chicos, tienen que dejarlo en los comentarios Quien es el que mejor ha bailado El pejonjo Y ahora le tocará a Guille ¡Qué triste! Me queda otro ¡Qué triste! Bueno, chicos El último baile de esta ronda Es el predeterminado del Fortnite, ¿no? ¿Estás preparado? ¡Venga! ¡Dale la señal! ¡Adentro música! ¡Jajaja! 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 Y yo no sé ni bailar, Julio O sea, Julio Chicos, le tocan a Guille ¿Cuánto van a decir hasta tres? Y los de Tar Es el peor que yo No lo va a hacer nadie así que ¡Disfrutemos! ¡Adentro música! ¡Jajaja! 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 No sé hacerlo El segundo L Va a ser el famoso Descartes El Descartes El Príncipe Belén Así que ¡Adentro! ¡Sí! ¡Oh! 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 Chicos, y por último ¡El gusano! ¿Cómo es eso? ¡Dale! 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 Ya esta ya ¡Ya esta aqui el video de hoy, chicos! Ya sabeis Hemos vuelado bastante bien Pero la segunda ronda La tendréis en un próximo video ¿Cuántos likes tienen que tener, Ponko? ¡45 likes! ¡Madre mía! ¿Estás en Qibre? Sí, ya. Se llega. Se llega Porque es el primer reto en el año Así que confiamos en vosotros Decid en los comentarios Cuál ha sido el que mejor ha bailado Y el que peor ha bailado Y que nos ha hecho gracia, tío Así que para Ya lo hemos dicho, 45 likes Y bueno, si no estáis suscritos, ya sabéis Hasta que no se ponga el botón Chris Y nos podéis ir en Instagram Y bueno, aquí no Aquí está el Instagram, vale, vale Ahí lo tiene Poned SIA Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano